Sin ningún reparo este hombre de 44 años y padre de 6 hijos reconoció ante nuestras cámaras ser el propietario de la droga que le encontraron, aceptando ser un consumidor. Según el parte policial, a Saúl Berrú Jiménez se le intervino entre las avenidas Tumbes y Tumpis, a bordo de una mototaxi. Al registrarlo, se le encontró entre sus pertenencias 20 etiquetes con pasta básica de cocaína, una cajetilla de cigarros y dinero en efectivo. El sujeto, junto al conductor de la mototaxi, fueron llevados hasta la comisaría del barrio San José, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de las investigaciones.